Las charlas de Ocherión, un programa dirigido y presentado por Jesús Suárez. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva cita con las charlas de Ocherión. Esta cita que habitualmente, pues cada mes, si se puede, tenemos la suerte, o tengo la suerte de poder traerla a este lugar tan emblemático, como siempre digo, en Cine París, un lugar que me vio crecer con muchas películas a las que aquí asistí. Y ahora, ya de mayor y con algunas canas, me permite charlar con personas que llevan a Coruña por todo el mundo, por toda España, y que son capaces de poner el nombre de la ciudad de Coruña en todo lo alto. Hemos charlado con Augusto César Lendoiro, el presidente y arquitecto del Superdeport. Hemos charlado también con Dagoberto Moll y con otras muchas personas que irán pasando a lo largo de estos meses por las charlas de Ocherión. Y bueno, el invitado de hoy, y antes de nada, saludar a la gente que ha asistido aquí al Cine París, a escuchar esta charla y a la gente que nos está escuchando a través de Twitter, de mi cuenta de Twitter. Pues la persona que hoy me acompaña, pues la verdad es que yo no tenía la suerte de conocerlo. Y de repente un día en mi cuenta de Twitter, pues me etiquetan y me comentan que hay un tipo que está en Las Vegas y está jugando uno de los torneos más importantes del mundo del póker, que es el main event del World Series of Poker en Las Vegas. Y me dicen que si lo puedo retuitear, porque claro, está con la camiseta del Deportivo, pues poniendo al Deportivo en un lugar increíble, en ese lugar tan espectacular. Así que nos ponemos manos a la obra, retuiteamos ese evento y de repente empiezo a conocer a Juan Maceiras, mi hermana, que le debo a ella el contacto, bueno, no el contacto, pero el aprender de Juan, de lo que era Juan, me dice mi hermana, me manda un WhatsApp y me dice tienes que hablar con este chico porque tiene una historia que vale para Netflix. Y la verdad es que me puse a investigar todo lo que me mandó mi hermana y la verdad es que no se equivocó. La historia de Juan es una historia para aprender, para aprender de las cosas que ocurren en la vida, las cosas cuando te ponen en todo lo alto y en la cima de las montañas y cuando realmente, cuando bajas a los infiernos y cuando crees que estás totalmente destruido. Entonces me gusta contar las historias de las personas, porque las personas tienen cosas buenas y cosas no tan buenas y ahí aprendemos. Así que hoy conmigo, aquí en el Cine París, está don Juan Maceiras. Un aplauso para él, por favor. Hola Juan, muy buenas, bienvenido. Hola, qué tal, buenas noches. Buenas noches, qué tal estás, hombre. Muy bien, muy bien. Podemos decir, eso como decía, esa World Series, el Main Event, ese evento puede ser como la Copa del Mundo de Fútbol, puede ser. No tengo ni idea, te pregunto. Sí, digamos que es el evento, el torneo más emblemático a nivel mundial y es la cita más importante del año a nivel mundial, donde se reúnen decenas de miles de jugadores cada año en Las Vegas para disputar las series que se llaman las World Series. Y este torneo en concreto será el torneo principal, el Main Event. Pues muy bien, pero bueno, vamos a empezar porque todo tiene un inicio y supongo que ya desde que naciste, pues claro, no naciste con los naipes en la mano, entonces me supongo que todo tiene una historia que te lleva al lugar al que vamos a llegar, que al final será este Main Event de Las Vegas. Pero bueno, tú quiero que me definas a nivel personal, la gente que no te conoce, yo no te conozco, ¿quién es Juan Maceiras a nivel personal? ¿Cómo eres? ¿Quién eres? Uf, bastante complicado definirse a uno mismo, la verdad. Yo me considero una persona cercana, una persona fiel a los míos, leal a los míos y con una filosofía de vida que voy con ella hasta el final y bueno, pues esta filosofía de vida es lo que me ha llevado tanto a donde estoy hoy como a donde estaba hace nada, es decir, pues eso, unos altibajos que estoy arriba, estoy abajo, pero fiel a mi forma de vida y a la forma que tengo yo de entender cómo vivir mi vida. Y bueno, dentro de esto, no naces en Coruña, ¿no? Pues me habías contado antes que no naces en Coruña. Nací en Pontevedra. Naces en Pontevedra. Vivía en Miño, pero me llevaron a nacer a Pontevedra y nada, a los cuatro años ya me vine para Coruña. Bueno, estas charlas están muy afincadas a Coruña, como bien te conté, hicimos mucho de nuestro distrito, ¿no? ¿Tú en qué distrito? Yo soy muy del 15.002, muy de Monte Alto. ¿Tú de dónde te sientes identificado? Yo soy de Juan Flores, yo soy de Los Pijitos. Ah, sí, ¿dónde sé? No, pero vivo en Los Rosales. Del Ensanche, ¿no? Vivir vivo en Los Rosales, pero bueno, me crié en otras zonas, con mis padres, que nos fuimos mudando y tal, pero bueno, donde yo hice, creé y hice mis raíces, donde crié a mis hijos, es donde yo vivo ahora. Sí, señor. Y después hay algo que a ti a mí nos une muchísimo, que es la pasión por el mundo del fútbol, ¿no? Es el fútbol y el depor, en particular. Me contó mucha gente que juegas muy bien al fútbol, pero llegas a jugar a los juveniles del deportivo durante tres años. Efectivamente. ¿De qué equipo llegas? ¿En qué equipo jugabas? ¿Y cómo es esa llegada a los juveniles del depor? Yo soy de Lorellamar de toda la vida. Y no es porque lo diga yo o tal, pero sí es cierto que a mí se me daba muy, muy bien el fútbol. Bueno, siempre está lo típico que te van diciendo, tú, si tuvieras cuidado, llegarías profesional, tú, si hicieras no sé qué, o si tuvieras más constancia. Bueno, lo típico que siempre dicen a uno ya cuando todo está corrido. Pero bueno, yo sí sé que se me daba bien y bueno, pues estuve en el deportivo, siempre jugué en las ligas más altas que había. Y luego del deportivo, de hecho, cuando acabé los juveniles, en vez de irme al Fabril, que estaba en tercera, me fui al Pontevedra, que estaba en segunda B. Lo que pasa que bueno, al final tuve ahí un año complicado, que coincidió un año que yo me estaba, me fui a Pontevedra, viví fuera, coincidió con la muerte de mi madre. Y digamos que me estaba echando un poco a perder y fue cuando abandoné el fútbol y me fui a Estados Unidos con una beca deportiva de fútbol, sí. Pero bueno, que me iba más que nada a estudiar. Y que tampoco acabé los estudios, claro. Y ahí empecé a jugar al póker. Pero en ese depo, en ese depo juvenil, ¿no? En ese depo juvenil, ¿qué generación era aquella? ¿Alguno de aquella época jugaron contigo? No, coño, ahí estaba Alex Bergantiños. Sí, estaba Alex Bergantiños. Que bueno, hoy en día es mi ídolo y lo amo con locura y ojalá no se hubiera retirado. Pero que en aquel entonces no tenía sitio en el medio, lo mandamos para atrás de central. Ahí en el medio no jugaba. Ahí estábamos Pita y yo y ahí no jugaba. Ah, caray, bueno, cuidado en medio centros ahí. Un saludo, Alex, no te enfades. Y bueno, en aquella época, bueno, no sé si en aquella época, ahora que me estás diciendo que es de la época de los Bergantiños, claro, no sé, yo tengo un amigo mío que bueno, que igual conociste la historia, que jugó en el depo, no sé si jugó a juveniles, yo creo que sí que jugó a juveniles, Diego Bello, coincidió contigo, el chico que asesinaron en Filipinas. Sí, claro, Diego Bello era de mi colegio, de compañía de María. Pues su padre, bueno, su padre es como mi hermano mayor y él siempre me decía que era muy, muy amigo de Alex y muy amigo de él. Entonces, igual coincidiste hasta con él, claro, exactamente contigo. Diego Bello, yo creo que él era del 86 o el 87. Yo no coincidí con él jugando, pero es lo que te digo, o sea, nos conocíamos de sobra porque éramos del mismo colegio. Sí, pues sí, yo soy muy amigo de esa familia. Y nada, y llegas, lo que dices, vas al Pontevedra, te ceden al Portonovo, claro, y coincide que después el Pontevedra, Pontevedra, con Xaco, sube a segunda división y ya no... Ahí ya era más complicado. Ahí era mucho más complicado, ¿no? Exactamente, Xaco, que era el que me llevaba siempre de Coruña a Pontevedra, Pontevedra a Coruña, lo traía loco al pobre, en cada viaje que hacíamos en coche. Un fenómeno, Xaco. Xaco, un fenómeno, sí. Estaba casado, bueno, para gente que no lo sepa, ahora ya no, pero estaba casado con Sofía, la hija del gitano del Depor. Sí, sí, sí. O sea, fútbol por todos lados, había por ahí. Y te vas a, lo que tú bien dices, ¿no? ¿Cómo sale la oportunidad de irte a Estados Unidos? Porque te vas a Missouri, ¿no? Bueno, la oportunidad se busca, no es que aparezca. Y pues ahí yo nos informaba, o sea, yo necesitaba un cambio de aires porque me estaba echando a perder en todos los aspectos, tanto en el fútbol como académico, como en todo. Entonces, bueno, mi padre con buen criterio decidió que necesitaba un cambio de aires pues para, pues, cambiarme de, cambiar de compañías y todo eso. Entonces, buscamos la posibilidad de irnos a Estados Unidos a través de una beca deportiva de fútbol y, bueno, y conseguimos, nos pusimos en contacto con una empresa que se dedicaba a eso. Nos llevaron a hacer unos partidos donde los sojeadores de las universidades nos veían jugar y a raíz de eso, pues, nos facilitaban unas ofertas. Yo conseguí varias ofertas y cogí una de ellas que fue irme a San Luis, en Missouri, y luego, pues, a raíz de haber jugado, pues, conseguí que me mejoraran la beca después del primer año y prácticamente estaba pagando 3.000 dólares anuales por la universidad en Estados Unidos, la comida, el hospedaje, o sea, todo. Era prácticamente un regalo. Y eso sí que ya estaba muy bien. Por eso te decía que allí las universidades valen un pastital. Es decir, ser bueno allí al fútbol no estás becado. Quiere decir, si ya eras bueno aquí jugando al fútbol, me imagino que allí, en aquel momento... Había mucho nivel en ese equipo. La gente está confundida con el nivel que hay en las universidades. Ya partimos de la base de que es un fútbol muy, muy físico y la preparación física tiene prácticamente la misma importancia que la técnica, la técnica individual. Pero bueno, yo te estoy hablando de que yo compartí vestuario allí con un chico que había jugado con el Racing Santander en primera división. Había debutado siendo juvenil con el Racing Santander en primera división. Jugué con un chico que jugó Champions League en el Estrella de Belgrado. O sea, yo estaba en un equipo que era muy, muy bueno. Y juntamos ahí un buen grupito e hicimos muy buena temporada, claro. Y bueno, llega un momento en el que, bueno, tú futbolista, un balón siempre entre las piernas, te da la oportunidad de llegar allí a Estados Unidos. Pero hay un momento en el que los naipes, las cartas, decides que realmente superan, adelantan al fútbol. ¿No? Leí, ¿no? O escuché que aquí quien te enseñó o que la primera vez que jugaste al póker fue con tu hermana, puede ser en una cervecería o algo así. Sí, efectivamente. Justo antes de que yo me viniera para Estados Unidos, ella y su pareja nos fuimos a una cervecería y me enseñaron un poco las normas. Claro, yo me venía al mes siguiente, o ya ni me acuerdo cuándo, pero superpronto me venía a Estados Unidos. Lo que pasa es que el póker en Estados Unidos es como aquí jugar al tute. O, ¿sabes? Es una tradición familiar. Las partidas de póker caseras con la familia y todo eso, pues es algo que está muy presente. De hecho, tú te vas a Estados Unidos a jugar a, bueno, ya no hace falta irse a Las Vegas, sino a cualquier casino de Estados Unidos. Y te encuentras a, a lo mejor, pues en la mesa de póker a una señora de 70 años, a un señor de 60 años. O sea, te encuentras todo, bueno, una diversidad muy grande en la mesa. Y eso es porque es lo que te digo, que es algo que está muy, muy, muy dentro de cada, de cada americano, el juego. Y es ahí realmente donde, donde realmente dices, me quiero dedicarme a esto. Realmente me gusta, me atrae, me emociona, me... No, 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 no. O sea, al final dedicarse a ello... O pensarlo, por lo menos. No, yo lo que sí era es que me gustaba, me gustaba y se me daba bien, simplemente eso. Entonces, como te gusta, se te da bien, pues al final ves que cada vez le estás dedicando más y más tiempo. No como profesión, sino porque realmente es lo que quieres, lo que te pide el cuerpo, ¿sabes? El momento de decidir, bueno, pues me voy a hacer profesional o no, eso es algo que no... En mi caso, yo siempre lo digo, por gracia o por desgracia, yo tuve, pues eso, la situación en la que tuve la oportunidad de jugar un torneo muy importante sin habermelo ganado, ¿sabes? Sin haber sufrido el trabajo que tiene que sufrir la gente para poder llegar ahí superando unos niveles y poder competir a esos niveles tan altos. Yo, pues bueno, pues eso, por suerte o por desgracia, pude jugarlo sin haber hecho todo ese proceso. Me fue bien, cogí un premio muy grande. Digamos que yo siempre fui un poco showman en la mesa, entonces eso, la sala principal a nivel mundial de póker hizo... Pues le gustaba mi imagen como para representar y fue cuando PokerStars decide contratarme. Entonces ahí es un poco cuando ellos me deciden contratarme que yo, pues tengo que tomar una decisión que si es o acabar los estudios o hacer lo que quiero hacer. Claro, un chaval de 22 años con dinero y viendo que gana jugando al póker, pues se cree que el mundo está a sus pies y que no va a haber nada que lo pare hasta que bueno, luego vienen torcidas y te dan una hostia y te mandan para el suelo, que es lo que me pasó. Sin más. Y claro, a mí lo que me da la atención, por ejemplo, imagínate, en tu familia, ¿no? No había muchos... Sois un referente a nivel del póker nacional y casi internacional. De repente, es como si en tu casa aparecen tres jugadores de talla mundial o de talla internacional o de talla nacional de fútbol. Tu hermana y llega tu padre y pone el póker online patas arriba, ¿no? Aparece ahí un nick, Vietcon 01, y la gente se vuelve auténticamente loca. Vosotros sabíais que vuestro padre jugaba al póker, que lo estaba petando, que estaba reventando todas las mesas online. Tu padre lo tenía oculto porque... O sea, ¿cómo es eso? Porque, es decir, yo me imagino a mi padre decirme, oye, Jesús, estoy reventando el mercado del póker online. Y le digo, me estás fumando en pipa, me digo. O sea, básicamente, o sea, yo coincido que yo me fui a Estados Unidos. Mi hermana, en ese entonces, no recuerdo dónde vivía. No sé si vivía en Vigo. Sé que no vivía en casa, en Coruña. No sé decirte si en Vigo, Portugal, o dónde vivía, no lo sé. Y mi padre vivía en Coruña. Entonces, estábamos cada uno, los tres dispersos. Pues se da que, del primer semestre que yo estoy fuera, me toca volver por Navidades. Entonces, estuvimos como cinco meses sin vernos y tal. Y cuando volvemos y nos reunimos en Navidades, nos damos cuenta que los tres, de forma independiente, habíamos empezado a jugar al mismo tiempo. Mi padre empezó por su cuenta en Internet. Yo empecé por mi cuenta en las partidas de la universidad y en el casino de la universidad. Y mi hermana, digamos que era la que primero había conocido el juego, que ya fue la que me lo enseñó a mí, pues también había jugado un poco más en Internet. Y nos encontramos simplemente con eso. Al final, joder, yo ya te digo, yo llevo ya muchos años en esto. Me he tenido que retirar, he tenido que volver. O sea, yo he dado muchísimas vueltas en esto. Pero yo sí te puedo decir que yo sé perfectamente lo que es ser un profesional de esto. No porque yo lo haya hecho o haya hecho los pasos correctos, pero sí he ido de la mano de gente que sabe lo que es currárselo y sé lo que la gente ha tenido que trabajar para poder alcanzar la situación de éxito que tienen hoy en día. El tema de la familia Maceiras, coño, pues al final era algo que vendía mucho. Sí es cierto es lo que te dije, que yo tuve la oportunidad de jugar unos torneos sin haberme, digamos, superado esos niveles que siempre es importante superar y tuve la suerte de que me fue bien. Mi padre, pues empezó a jugar en internet y empezó a ganar y, coño, ganó los dos torneos, o sea, el torneo más importante de la sala de Pokerestal, la Serie Mundo Mundial, lo ganó dos veces. Fue el primer español en ganarlo. Y con eso, pues empezó a competir con los jugadores y terminó el año de número uno en el mundo. Pero digamos que fue algo super meteórico, no fue un proceso de largo plazo que al final los cimientos buenos son cuando se hace todo despacio y es lo que cuesta más tambalearse. Cuando un crecimiento se hace de forma tan rápida, tan vertiginosa, pues bueno, al final lo normal es que tienda a caerse. Mi hermana también empezó a jugar patrocinada, pues porque, joder, éramos una familia que vendía mucho, en nombre de la familia Maceiras vendía mucho. Pero bueno, al final es lo que te digo. Yo me pegué la hostia por mi cuenta, mi padre tuvo sus temas que yo no los voy a tocar porque son temas de él y mi hermana pues terminó dejándolo también. Entonces, sí es cierto que tuvimos, digamos, nuestro año o dos años de boom grande, pero al final luego, pues joder, la gente se queda, no, es que ganaron tanto dinero, ganó tanto dinero, ganó lo otro. Pero el póker no es eso. El póker es un largo plazo muy grande donde uno tiene que, aparte de jugar y competir contra los rivales, tiene que competir contra uno mismo. Bueno, y en este caso, pues también tenemos que lidiar con los aspectos fiscales y con todo eso y al final, pues se complicó bastante el tema. Tu padre ganó, como bien decías, el Sanding Million, ¿no? Es el... Sí. Es ese, ¿no? El Sanding Million, dos veces. Dos veces. Y la gente se vuelve tan loca con tu padre que hasta se crean foros por los americanos que ahora ya que ha pasado tiempo... ¿Qué forma tenía de jugar tu padre? Porque realmente les giraba la cabeza a todos. No tenían forma de controlarlo, no eran capaces de saber o detectar la forma de jugar de tu padre y les quitaba las pegatinas, literalmente. Yo creo que lo que hacía mi padre era jugar de forma diferente. O sea, tenía una forma de un juego de póker digamos poco ortodoxo. Tú cuando estás jugando con los mejores jugadores del mundo, pues ellos, claro, ellos se esperan un tipo de movimientos y un tipo de jugadas técnicas que al final es lo que hace, pues digamos, que sea la rentabilidad y es lo que hacen porque son los buenos y es lo que es más rentable. Claro, mi padre, pues no hacía nada de eso. O sea, hacía cosas completamente diferentes, innovaba, entonces claro, esa gente pues no sabía por dónde les iba a salir. Y es lo que te digo. Luego también está el tema de las rachas, hay muchas cosas. Lo que es indudable es que mi padre los reventó. Y acabó el año como número uno del mundo a nivel online, que eso es una auténtica salvajada. ¿Cómo lo hizo? Pues ni puta idea. Yo ya de hoy tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que él jugaba completamente diferente a cómo jugaban todos los demás. Y eso me imagino pues que habrá sido lo que detonó la diferencia. Y bueno, las timbas en tu casa deben de ser espectáculo, ¿no? Pues aunque parezca tal, nunca echamos ninguna timba así entre nosotros ni nada. Sí es cierto que yo, sobre todo con mi padre, coincidí varias veces en torneos por ahí adelante. Sí, es lo que te iba a preguntar. Eso sí, pero en casa poco jugábamos. Es lo que te iba a comentar, porque debe ser muy curioso coincidir con tu padre en la mesa final del Campeonato de España de póker, ¿no? Coincidí con él dos veces. Dos veces. Sí, una en el Campeonato de España y otra en Estrellas Póker Tour. Y coincidí con él dos veces. Bueno... ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque... Joder, pues obviamente nos tiramos fuego, amigo. Claro. A veces me dejo yo engañar, otras veces se deja engañar él. Pero al final los que hablan son las cartas, ¿sabes? Yo si tengo pareja de ases y mi padre me va a olín, yo no me voy a tirar. Y él lo mismo conmigo. Pero sí es cierto que, bueno, ni yo buscaba tampoco complicarle la vida a él, pues eso, buscándole situaciones extremas o farolearle o cosas así, y él conmigo tampoco. Entonces eso, digamos que era fuego amigo y dejamos que las cartas hablaran por sí solas para cuando tocara jugárselo. Y, bueno, y claro, a mí lo que me llama la atención también es que... ¿Cuánto hace de aquello de tu padre? Veinte años, a lo mejor, no sé, pregunto. ¿De que jugaba mi padre...? ¿Cuándo fue lo del... Yo diría que en el 2007. 2007. Sí, yo diría que por ahí, 2007 o 2008, por ahí. Hostia, yo, que soy ingeniero informático y tal, ¿sabes? Me generaría el respeto, ¿no? De estar apostando ahí pasta online, ¿sabes? En mi rollo. Y, joder, es un visionario, ¿no? Porque a mí me daría su riesgo en aquel momento. Bueno, también es verdad que de aquella igual estaba empezando todo esto un poco más y no había tantos temas de estafas online y toda esta carallada, ¿no? A mí me daría ese respeto, ¿no? Que igual a él le daba la seguridad total para llevarlo a cabo, ¿no? A ver, él nunca sufrió ningún problema de estafa ni nada de eso virtual. Es algo que sí que lo tenemos presente día a día, pero, bueno, al final hay que adaptarse a los cambios que hay, tanto tecnológicos como de todo tipo, porque al final la sociedad va evolucionando en todos los aspectos. Entonces hay que saber adaptarse a todos los cambios pues para poder estar en igualdad de condiciones con todo. En este caso, pues, mi padre se puso a jugar en Internet y, bueno, lo que sí está claro es que tú cuando juegas al póker, yo es lo que digo siempre, que el dinero no es el fin, sino que el dinero es la herramienta para conseguir el fin. El dinero es lo que a ti te ayuda a generar lo que tú busques. En mi caso, por ejemplo, es la libertad de poder hacer con mi tiempo lo que quiera y no ser esclavo de nadie, ni tener que estar esclavo de un horario, de un trabajo, ni, ¿sabes? Yo quiero, a mí me gusta vivir libre. Pues el póker es lo que a mí me lo permite hacer. Igual que cuando tuve que ponerme a trabajar y dejarlo, pues, bueno, cuando puedo permitírmelo, desde luego llevo este tipo de vida. Y cuando toca trabajar, trabajo, no se me caen los anillos por nada. Eso está muy bien. Y después, por ejemplo, para la gente, ¿no? Hablábamos del campeonato de España de póker, ¿no? El CEP, ¿no? Le llaman, creo, ¿no? ¿Cómo funciona? Para la gente que no tenemos ni idea, es decir, imaginémonos que queremos entrar dentro del campeonato de España o dentro de cualquier torneo, es decir, la pasta que hay que poner para entrar, me imagino que hay que entrar con esa pasta, en tu caso o en otra caso, ¿el dinero se pone propiamente o vas bancado o vas patrocinado por alguien? ¿Cómo funciona esto en tres hijos para entrar a jugar en las mesas? No, eso no hay ninguna norma que diga una cosa u otra. Los torneos, de forma muy sencilla, es tú pagas una inscripción, la que sea, pues hay torneos de 50, hay torneos de 100 y hay torneos de un millón. Tú pagas la inscripción y con eso que tú pagas te dan un número de fichas. Y con ese número de fichas lo que tienes que hacer es que crezcan y no perderlas. En el momento que las pierdes, estás eliminado del torneo. Que llevas acuerdos con la gente para jugar bancado, que te compren acción, eso es una práctica súper común en el mundo del póker. Pero digamos que no es algo obligatorio o un requisito de nada. El que quiere jugar, va, paga la entrada y juega. ¿Vender acción de los torneos? Yo personalmente lo hago mucho. Lo haces para reducir los costes y a lo mejor juegas un torneo que es muy caro y tú pagas menos y juegas como si fuera un torneo más barato, siendo el mismo torneo. Es decir, si me voy a jugar un torneo que cuesta 1000 euros y vendo acción el 50%, pues lo vendo por 500 o por la cantidad que yo acuerde con esa persona. Y entonces estoy jugando un torneo de 1000 euros pero por el 50% de la acción. Es como si fuera un torneo de 500. Pues eso es una práctica súper común en el mundo del póker. Sí, y la duda que tengo es decir, eso, 1000 te ponen 500, ¿no? Por ejemplo. Por poner un ejemplo, sí. Por poner un ejemplo. ¿Y qué pasa si pierdes? Es decir, ¿quedas en deuda con esa persona? No, 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 no. Esa persona está haciendo una inversión. Y la pierde. Obviamente. Esa pierde. O sea, él tiene su riesgo. Tiene su riesgo. Él apuesta por ti. Si tú ganas, él gana. Si no, sería muy fácil. Claro, claro. Si él gana, tú ganas. Y si no, chao. Claro. Tú cuando haces eso, lo normal es que la gente que vaya a comprar acción, pues es porque tú eres un jugador, digamos, contrastado, o porque esa gente te conoce, o porque te quieren hacer un favor, o por lo que sea. O sea, pero tú estás haciendo una inversión como el que se invierte en hostelería. Si sale bien, sale bien. Y sale mal, pierdes el dinero. Como cualquier negocio, vaya. Sí, sí, sí. Bueno, te lo digo que no tengo ni idea. No, no, claro. Yo te entiendo. Te pregunto que no tengo ni papa. Y yo podría decirte, mira, Juan, joder, la verdad es que estás en racha. Yo creo en las rachas como tú. Y te digo, mira, Juan, te voy a dar pasta. ¿Podría patrocinarte, hacerte crowdfunding, como si está muy de moda? Es decir, eso podría ser así. Es así, por ejemplo. Más que así, es el propio jugador el que dice, oye, voy a jugar este torneo. Bien. Cuesta tanto y vendo este porcentaje. ¿Te interesa? Perfecto. Se lo colga un grupo de amigos, un grupo de WhatsApp, y entonces la gente dice, yo quiero un 5%, yo quiero un 10%, yo quiero un no sé qué. Y eso es la forma normal de cómo suele funcionar. No es la persona que le va al jugador, oye, yo te compro esto. No, es el jugador el que pone a la venta un porcentaje y entonces ahí sale la gente que lo interesa. Y después contabas antes, ¿no? Que, bueno, tú empezaste al Texas Holdings, ¿no? ¿Empezaste ahí o no? Bueno, yo empecé ya jugando al tute en la universidad, que no pisaba la clase. Pues ya apuntaba muy mal ya. Ya apuntaba muy mal las maneras en la universidad. Y luego, pues sí, empecé con el Texas Holdings y luego hay muchas modalidades de póker, como el Omaha, bueno, y bueno, no. Muchos juegos que son todo variantes, que no dejas ser el póker. Y contabas antes que, no, que Pocer Star te ficha como Team Pro, ¿no? Como imagen, sí. Como imagen, por, bueno, por tu forma de jugar, que tú eres muy agresivo en la forma de jugar, ¿no? De hecho, tu mote es Locoboy, que ya apunta las maneras por donde vamos, ¿no? Sí, con los años voy cogiendo un poco de sentidiño y me vuelvo más... Ahora juego más sólido, juego muy duro ahora. Pero cuando era joven era muy agresivo. Ahora ya soy un gatiño, un gatito. Pero tú crees que esa forma de ser tan a saco, ¿no? Es así. ¿Te dio mucho del éxito que...? No, a ver, hablando en serio. Este es un juego que es muy importante ser el agresor, el que lleva la iniciativa. Al final, pues, bueno, una pelea, el que golpea primero, pues, es como se golpea dos veces. Lo que se dice. Pues aquí en el Pocer es igual. El que ataca tiene más opciones de ganar que el que está defendiendo. Sin más. Entonces, bueno, pues, es un juego que, digamos, con un control premia al jugador agresivo por encima del jugador pasivo. Sí, claro. Y después, bueno, donde ves que eres un... Porque eres una persona de impulsos, puede ser, sí, ¿no? No, no, no. ¿No eres impulsivo? No, no. De hecho, soy bastante frío. Soy una persona muy fría. Y esto que dicen, ¿no? En el mundo, creo que es un nombre, es nomenclatura del póker, que tuve que estar leyendo, las revoleras, que tú eres muy de revoleras, ¿no? Esa palabra esa. Sí, sí. Esas revoleras que, pues, de ser impulsivo, ¿no? Esas revoleras, la voy a liar parda. No, no, yo no la asociaría... No la asocias a eso. Hacer revoleras no la asociaría a alguien impulsivo. No. La asociaría a alguien, pues, con... Bueno, con poco sentidinho en la cabeza. Poco sentidinho. Con poco criterio. Y alguien que, al final, esos son errores. Yo he cometido mil errores de esos. He gambleado de más, he jugado por encima de mis posibilidades, me he endeudado por jugar. O sea, yo he hecho todos los errores, todas las pautas que se dice que un jugador de póker no debe seguir. Yo los he cometido todos. Y las revoleras, pues, son una de ellas. Unas te salen bien, pero al final todas terminan saliendo mal. ¿Alguna...? Yo sé dos. Sí, la de Barcelona y en Internet. Pero que al final todas terminan saliendo mal. Porque cuando tú haces eso, tú cuando te vas con eso, vas con mil euros, que no tienes más dinero, y dices, no, me voy a ir allí a hacer la heroica, y ganas, y ganas 50.000 o 100.000, ¿qué más da? O sea, el dinero que sea. Al final, el dinero que viene rápido, se va rápido. El dinero para poder... Coño, yo es que ya te digo, yo llevo demasiados años aquí en el mundo y he cometido más errores que nadie y eso es algo que lo sé de sobra. Puedes hacer una revolera, puedes meter un dinero y llegar hasta tanto, pero al final, sabes, nunca vas a querer frenar. Siempre vas a querer más. Y del momento que quieres más es cuando te pegas la hostia. O sea, siempre hay un momento en el que te vas a pegar la hostia. Con lo cual, una revolera, al final, nunca sale bien. Que me salió bien la de Barcelona, pero es que después de Barcelona venía... Cans, y me fui a Cans. Y claro, con el dinero que gané en Barcelona, me voy a Cans, y al final lo terminas perdiendo. O sea, para un jugador de póker hay unas normas que no se pueden saltar. Y el control de banca es algo fundamental. Es algo que, por desgracia, yo no lo he seguido, pero es algo fundamental. Y que si tú sigues eso, pues eso es lo que a ti te asegura que si eres un jugador ganador, jamás te vas a ir a la quiebra. Jamás te vas a ir a la bancarrota. Pero, claro, hay que seguirlo. Hay que ser disciplinado para seguir esos pasos. Pero en esa de Barcelona, vuelvo al tema, porque hay cosas... Como no entiendo, te las pregunto. Llegas allí, para entrar en las mesas, pues te tienen que dar paso, ¿no? A las mesas. Hay lista de espera o algo así, ¿no? Para poder apostar. Y tú conocías a la gente allí en las mesas del casino de Barcelona. Yo le tuve que dar 200 pavos al que se encargaba de ahí. Por eso. Me tuve que dar 200 pavos así de estraperlo para que me dejara jugar en una mesa porque había unas colas muy largas. Y bueno, me sentó a jugar rapidito por la vía rápida y salió bien. Claro. Y eso vi que te dijeron nada, nada. Entonces tiraste X pavos, 3.000 pavos y a partir de ahí salió bien y esa revolera funcionó. Yo fui con mil que era todo lo que tenía. No quedaba más ni en Barcelona ni en casa. Era todo lo que había y salió valiente y pues oye, una semana muy buena. Pero... Y bueno, viendo esas revoleras, viendo todo ese tema, viendo que eras un tío, pues joder, al final, pues quieras o no, tu forma de ser, que la estamos viendo aquí ahora hablando contigo, tu forma supongo que de competir es muy parecida a tu forma de ser porque eso no puede cambiar. Muchas veces, ¿no? Uno lleva los genes a eso. Pero... Yo te escuché y que cuentas algo de tu padre que a mí me gustó mucho porque, bueno, yo no tengo la suerte de que mi padre esté conmigo. Pero sí que tú cuentas algo de tu padre que no sé si eso se transmite, si es genético o no, pero tú cuentas de tu padre que es un tío ganador. Que tiene suerte, tiene una estrella y las cosas que se empeñan a hacer le salen. Yo no dije... Yo que tiene suerte no... O sea, no es la palabra que yo utilicé ni utilizaría. No, no es la suerte. Él es una persona que ha tenido mucho éxito en todos los campos de la vida que él ha dedicado su interés. ya sea en la medicina, en el póker, cuando fue alcalde se presentó a las elecciones y estuvo yo... No sé si fueron 12 años como alcalde del pueblo. O sea, él es una persona que ha tenido éxito en todo aquello en lo que se ha involucrado. ¿Tú crees que eso se transmite a los hijos? ¿En la forma de que compartes tiempo con él y al final se acaba transmitiendo? Puede ser, puede ser. ¿Una forma de entender la vida, una forma de pelear por las cosas, de nunca darse por vencido, de luchar por lo que quieres, por lo que confías? Puede ser, puede ser. Yo creo que un poco esa filosofía de vida es un poco más enfocada a la edad de cada uno. Por ejemplo, uno cuando es joven pues tiene una idea de eso, más impulsiva, más de arriesgar, más tal, y uno cuando se hace más mayor pues mucho más conservador y de buscar la calma y la tranquilidad. Mi padre, pues joder, siempre ha tenido un carácter de querer competir y querer ganar a todo lo que fuera que se dedicara o que le dedicara. Yo igual, yo soy un súper competidor, súper competitivo, no me gusta perder a nada y busco ganar y tal. Pero bueno, por encima de ganar, ya te digo, en mi caso, mi filosofía de vida no es acumular dinero, no es mi fin. Mi fin es ser feliz, ¿sabes? Ser feliz y qué es lo que necesito yo para ser feliz. Necesito a mis hijos y necesito saber que estoy dedicando mi tiempo a lo que me gusta hacer. Yo he trabajado de muchas cosas, pero a mí no me gustaba. Había que hacerlo porque había que meter dinero en casa, pero no me gustaba. Realmente no era una persona feliz, ¿sabes? Entonces, mi objetivo en la vida simplemente es el mío y lo que me gustaría para mis hijos. ¿Sabes? en la que tienen que destinar su tiempo a lo que a ellos les haga feliz. Y si con ello, obviamente hay que intentar que con eso se genere un dinero para poder llevarlo a cabo, porque si no se genera dinero no lo puedes hacer. Pero ya te digo, mi objetivo de vida no es acumular dinero para tener ahí el dinero. Nada más lejos de la realidad, vamos. Volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? De Poker Star. Tú eras un jugador de éxito, tenías un contrato muy bueno, muy bueno con ellos y se va el tacho tu relación estando en todo lo alto, ¿no? Cometiste dos errores, ¿no? Fundamentalmente para la gente que tú crees, ¿no? ¿Qué pasó con Poker Star, Juan? Errores se cometieron muchos, ya sabes, en Poker Star yo sé que esto es algo que ya lo hice público, ya lo admití, de hecho, bueno, ya quedó el tema solucionado con Poker Star y con todo. Yo tenía un contrato más en Team Pro y bueno, digamos que básicamente el motivo por el cual se rompe el contrato es porque yo estoy jugando con otras cuentas y otras personas están jugando con mi cuenta. Esto es una práctica que no está permitida por la sala que se llama Multi Account y bueno, a mí me cogieron dos veces y fue por lo que me quitaron. Yo la cuenta que tenía, pues, bueno, por unos motivos o por otros o da igual, no voy a entrar en detalles del por qué, pero yo alquilaba mi cuenta por una cantidad mensual y alguien jugaba por los beneficios que tenía esa cuenta, alguien jugaba en esa cuenta y yo jugaba en otras cuentas sin que nadie supiera que era yo. eso es el motivo por el cual Poker Stars con buen criterio obviamente decide rescindir el contrato. No rescindirlo sino no renovarme. Y bueno, es un palo importante en aquel momento porque lo que te decía el contrato que tenías era bueno, era un jugador de mucho nivel. Sí, sí, era muy buen contrato pero bueno, al final yo era consciente de lo que estaba haciendo y al final el que las hace las paga y tocó asumir y nada, o sea, la vida hay que tirar para adelante. Lo bueno de los errores es tratar de aprender de ellos y seguir adelante y poco más. Y bueno, y jugar, pues como eres un jugador famoso y conocido, de repente la gente te conoce, firmas autógrafos, ese tipo de cosas se suben a la cabeza, lo llevabas natural, natural, no sé. En mi caso no. Yo nunca lo he vivido. En mi caso no o al menos yo quiero pensar que no, eso quizá no sea yo el más indicado para responderlo sino la gente que me conoce. Obviamente nunca va a llover a gusto de todos, es decir, nunca le vas a quedar bien a todo el mundo. Yo, bueno, pues yo soy una persona súper directa, no me callo nada, no escondo nada, soy transparente en el sentido de que si hay alguien que no me gusta, alguien que no me gusta lo que está diciendo o haciendo, yo no me corto, no le río las gracias, no le, sabes, no le bailo al, no le bailo el agua o como sea que se diga el refrán ese. Pero, y eso pues eso, claro, a uno le proporciona pues enemistades. Nunca me importó, la verdad. es mi forma de ser y joder, y coño, tú si tienes a gente pues que, que le gustas, que eres su fan, sabes, o sea, que es tu fan, pues que menos que atender a esa gente bien, sabes, al final es gente que le hace, yo aparte tengo el recuerdo cuando estaba empezando en Barcelona que había varios juegos profesionales y tengo el recuerdo de uno en concreto que le pedí para hacerme una foto con él y me la negó, sabes, y entonces me quedó ese impacto de decir para mí que hijo de puta, que en cojones se cree, sabes, y claro, pues al final llega el día que pues yo evoluciono y al final me terminan pidiendo fotos a mí y tal y yo siempre he tratado de atender con, joder, con cariño a esa gente, claro. Habrá gente que te diga que soy un hijo de puta, pues efectivamente porque ha habido gente con la que, a los que los he mandado a la mierda, pero gente pues por ejemplo que yo sé que están hablando mal de mí o que hablan mierda de mí y luego me vienen a sonreír como si fueran mi hermano. Bueno, a mí esa gente no me gusta y se lo hago saber. Bueno, en eso nos parecemos bastante, sinceramente. Yo tampoco le río a nadie y prefiero a mí que me digan las cosas a la cara que me las digan por detrás. Yo creo que la gente debería de ser así aunque te digan las cosas que no te gustan porque nunca le vas a gustar a todo el mundo y si alguien te dice las cosas que no te gustan pues igual tienes razón y aprendes de ellas, ¿sabes? Claro. Yo creo que es una forma importante de ser. Y bueno, llegamos a un momento importante, llegamos a un momento importante en el cual te enchufan una receta cojonuda. Llegamos al año 2012, llegamos a la regularización de todo este tema, ¿no? Del mundo de las apuestas y tal y Hacienda se dedica a sacar pasta de donde quiere, aplican con carácter retroactivo cuatro o cinco años, no sé cuánto es. Cuatro años. Cuatro años, aplican sobre el bruto, no sobre el neto y te enchufan seiscientos mil pavos de deuda así sin comerlo ni beberlo. Un dinero que yo no gané. O sea, eso es... Yo tenía mis... Bueno, al final los números están ahí. Ellos efectivamente en 2012 sacan la ley, para sacar esa ley pues se basan en una lista que había donde estaban los mayores ganadores de torneos a nivel nacional. yo en ese momento estaba de tercero en la lista y me tocó de los primeros en sufrir toda esta película. ¿Y cómo te enteras? ¿Cómo te lo... ¿Una carta? ¿Cómo se te... No, ya teníamos todos la idea de que esto estaba ya para salir. Entonces, simplemente era cuestión de tiempo. Nadie nos cogió por desprevenidos. Ya sabíamos que estaba todo ahí encaminado. Pero claro, en el momento que uno recibe la notificación, se reúne con el inspector avanza en toda la situación y tú ves lo que te están pidiendo que es que es completamente... O sea, si es que al final los mayores interesados en regularizar la situación somos los propios jugadores, ¿sabes? Lo que pasa es que tendrán que pedir una cantidad que sea acorde a lo que uno ha ganado. Como tú muy bien dijiste, le metieron cuatro años de retroactividad que no tiene ningún sentido, no permitieron descontar pérdidas ni descontar gastos, con lo cual te iban sobre el premio sobre el premio en vez de sobre la ganancia, ¿sabes? O sea, a mí en el 2009 concretamente, yo es un año que tuve muchas pérdidas y me salió que tenía que pagar treinta y pico mil euros, ¿sabes? Algo que no tiene ningún sentido, pero claro, ellos te dicen que tienes que demostrarlo, que cómo lo demuestras, que ellos lo que ven es esta ganancia, que este dinero entró aquí, que este dinero entró allá y realmente no tienes forma de cómo poder debatir eso. Yo creo que es un poco lo que pasó con Hacienda, que es un poco, pues bueno, una mezcla de las dos, el afán de recaudación que tienen ellos a toda costa y de dar ejemplo a los siguientes jugadores que vayan a venir y lo pagamos los que fuimos los primeros y luego el desconocimiento de lo que es el mundo del jugador de póker, que eso a día de hoy sigue habiendo un desconocimiento enorme, no saben la dificultad que es y la gente no sabe lo que realmente es la economía de un jugador de póker. Ahora estamos con el tema mío del premio este, pues bueno, la gente se pensará que yo tengo un millón de euros en mi casa. Pues, ¿qué quieres que te digan? La gente no tiene ni puta idea. No hay más historias. Claro. Y digo que yo lo pienso, esto al final estás metiendo ingresos, tú esto como lo vivías, como una empresa, es decir, o te lo gestionabas tú todo, es decir, tenías a Antel que te asesoraba, que te gestionaba, todo el tema, o aquí al show ibas, ¿sabes? Yo lo mejor que hice en mi vida fue elegir la mujer con la que me casé y que hoy estoy divorciado. Eso fue lo mejor que hice yo en mi vida. Ella es una persona que siempre me ayudó en todo, estando casados como divorciados. Y, bueno, pues ella, dentro de lo que yo le iba más o menos, de lo que yo, porque ya llega un momento que al final, pues bueno, uno con las pérdidas y con tal, pues las deudas se lo esconde, le miente y ella, pues como podía, iba tirando de la economía familiar y ordenando la economía familiar. Yo la verdad que eso lo puse muy complicado a ella. Ese es lo que más me pesa a mí hoy en día de toda mi vida. Los errores de PokerStars, de alquilar la cuenta, de gamblear, de revoleras y de tal, eso al final son historias y vivencias que quedan ahí y punto. Pero bueno, al final haber hecho daño a gente que quieres y que te quiere, eso sí que es algo que es jodido de quitarse de encima. Es cicatriz, queda marcada. Y claro, de repente te ves con esa maldita deuda y además pelear contra Hacienda es realmente pelear contra un muro. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Prácticamente, te pedían, creo que escuché, cuatro mil pavos al mes. Mira, ellos te hicieron... Y dos años de cárcel. Claro, ellos, en el momento que yo tengo el juicio ya, que no llegamos a un acuerdo y no llegamos a un juicio, yo en ese momento estaba trabajando de cajero en Carrefour. y obviamente no estoy trabajando de cajero en Carrefour por amor al trabajo o por vocación. Obviamente lo hago por pura necesidad. Yo ya tengo mis hijos o tengo a mi hija y necesito meter dinero en la familia. Entonces, hay que buscar trabajo de lo que sea. Nunca había trabajado porque me había dedicado a jugar toda mi vida. Entonces, me pongo a trabajar. Pues en ese momento, ahí es cuando se lleva a cabo el juicio. Tal es el desconocimiento o la falta de interés por parte de los inspectores de Hacienda o por Hacienda o quien sea el responsable. Tal es la falta de interés de querer saber la realidad, de querer informarse por llegar a un acuerdo justo o a una situación justa. Que ellos, antes de entrar a juicio, sabiendo que me estaban pidiendo cuatro años de cárcel, pues sabiendo que me estaban pidiendo eso, justo antes de entrar a juicio me dicen, mira, yo lo que te podemos ofrecer es que nos pagues cuatro mil euros al mes durante cuatro años para cerrar el ciclo de la deuda de 2011 que es la que iba por lo penal. Los otros años que iban por lo, sabes, que simplemente eran delitos fiscales no penales, eso ya, la deuda seguía ahí. No iba a extinguirse ni nada, simplemente seguiría la deuda ahí. Pero me quitaba lo que iba por lo penal. Obviamente, una persona que está trabajando por ganar mil euros al mes que le vayan a decir que pague cuatro mil euros al mes, yo no sé si es que se están riendo de mí o es que realmente no les interesa llegar a una situación justa para el ciudadano. Se supone que, bueno, que la hacienda pública tiene que tratar por el bien común de los ciudadanos, no hacerle la vida imposible. A mí me han hecho la vida imposible, pero la vida imposible durante muchos años. Solo yo y mi exmujer sabemos lo que hemos tenido que pasar, nadie más lo sabe. O sea, la gente se lo puede imaginar por las historias que yo cuento, por las vivencias, por todo eso, pero solo ella y yo sabemos por todo lo que hemos tenido que pasar, ¿sabes? Entonces ellos, justo antes de entrar al juicio, me ofrecen eso y yo les digo que tiren para adelante que vamos con el juicio y si me tengo que ir preso me voy preso, pero obviamente no me voy a comprometer a pagar un dinero que no voy a poder pagar con la hacienda pública. Bueno, al final, pues la pena fueron dos años de cárcel, como yo no tenía antecedentes, pues no tuve que entrar en prisión, pero la deuda seguía con hacienda. Entonces, bueno, es algo que a mí hasta día de hoy me ha imposibilitado poder llevar una vida normal y he tenido que salir adelante pues con las, ¿sabes? con los trapicheos que se haya podido hacer. Pero, pero obviamente es una putada que es enorme, pero bueno. Y esa deuda, porque tú decías, bueno, que estabas de cajero en el Carrefour, ¿no? Pero, joder, encontraste un curro, ¿no? En Mafre que se te dio bien, te pusieron, joder, hasta eras responsable de una delegación de Mafre en Coluña, ¿no? Sí. Se te dio bien y te gustaba. Cambié de trabajo, encontré algo que eso, que me gustaba, pues porque, bueno, al final el trabajo de comercial es un trabajo muy sacrificado, pero es un trabajo en el que tú puedes manejar tu horario como, eso, tu tiempo como tú quieras. No eres esclavo de un horario fijo y a mí eso me gustaba mucho más pues que mi horario de cajero. Entonces me gustaba mucho más y lo cierto es que se me daba bien y sí que tuve un crecimiento pues muy rápido y tanto así que me dieron una delegación y fui el delegado de la oficina de Santa Cristina, pero... Pero Hacienda te retenía. Estabas ahí, creo que cambiando de persona física, jurídica. Estaba en el proceso pero no lo tenía terminado para facturarle porque en Mafre lo que haces es tú le facturas, estás como autónomo y les facturas a ellos si ellos te pagan a ti. Entonces yo estaba en ese proceso de pasar a facturar como persona jurídica en vez de como persona física pero llegó el tema del embargo antes a que eso se haya llevado a cabo y ya Mafre tiene que cortar relación conmigo porque bueno, cuando tú eres autónomo no es como cuando tú eres trabajador por cuenta ajena. Tú cuando eres autónomo los embargos son sobre la totalidad del importe que tú vas a recibir. Tú cuando trabajas por cuenta ajena hay un salario mínimamente profesional que eso va en escalones y no te lo pueden embargar. Cuando eres autónomo no, cuando eres autónomo te lo quitan todo. Entonces directamente todo lo que Mafre le tenía que pagar a Juan Maceiras se le tenía que dar a Hacienda Pública y eso es lo que hizo imposible que yo pudiera seguir trabajando para Mafre y una vez más me tocó volver a empezar de cero lo que pasa que ya esta vez pues con las fuerzas mucho más mucho más justas y ya con menos ganas de seguir peleando. Después bueno, quería hacerte una pregunta que ya te la comenté antes que te la quería hacer bueno, esta mañana por teléfono porque hay mucha gente cuando dije que iba a charlar contigo ¿sabes? Digo, voy a charlar con Juan Maceiras que en el evento más importante del póker del póker mundial y me decían gran ejemplo gran ejemplo favoreciendo la ludopatía ¿qué dices a esas personas que se creen que jugar al póker es de ludópatas o que es una enfermedad realmente y que estás jugando? ¿cómo lo ves? Yo tengo mi opinión ya te la comenté esta mañana mi hermana es matemática estadística especialista en máster en teoría de juegos y sé perfectamente por dónde van todas estas historias pero ¿qué opinión tienes tú sobre eso? Bueno es un tema muy delicado es un tema delicado y bueno conviene hablarlo con la sutileza que requiere yo es un tema que domino bien yo soy una persona que estuvo bueno pues tuve mis adicciones al juego no al póker en general pero sí tuve adicciones de juego y bueno tuve que ir a reuniones y estuve siguiendo pues un proceso para tratar de limpiarme al final las adicciones estos algo son elecciones de cada uno ¿sabes? nosotros no podemos culpar a los demás de nuestros errores nosotros somos personas libres y somos los que decidimos lo que hacemos con nuestra vida ya sea si nos drogamos si bebemos si nos vamos de putas o si nos hacemos ludópatas y nos y robamos para lo que sea nadie nos está obligando a eso esto es un tema que cada uno toma sus decisiones y sobre todo tiene que hacerse consecuente de ello yo sí es cierto que bueno yo llegué al momento más crítico de mi vida que toqué más fondo pues fue cuando llegó el momento que yo había bueno estaba digamos adicto a las apuestas deportivas coincidió con el divorcio coincidió con el tema de la salida de Mafre o sea al final es un cúmulo de cosas que yo buscaba pues como un desasosiego encontrar una vida paralela que me reportara otras sensaciones que las que yo tenía en ese momento traté de ir a centros y traté de coño de curar esa esa adicción y tal en mi caso yo no estoy diciendo que valga o que no valga en mi caso yo lo único que puedo decir es que ese tipo de adicciones o ese tipo de baches en los que uno está no te estoy hablando de adicciones a sustancias que por lo que yo sé son diferentes pero sí que las adicciones al juego solo o sea uno solo puede salir de ahí cuando realmente esa persona quiere salir o sea uno no va a salir porque la familia lo fuerza a ir a un sitio o su pareja le obligue a ir a terapia o sabes no va a salir nadie va a ser capaz de salir de eso por obligaciones externas eso tiene que ser la cabeza de uno que te haga un clic y te haga te haga querer cambiar vale yo a día de hoy yo a día de hoy coño pues quizás apueste más de lo que me gustaría pero si es cierto que por lo menos el tema de endeudarte de de robar de quedar mal con la gente de mentir de fallar a tus familiares de fallar a tus amigos porque tú al final cuando te metes en ese círculo quien lo paga es tu gente cercana es a la gente a la que le mientes a la que le fallas y todo eso y yo en mi caso les fallé a todos entonces si es cierto que bueno pues por una cosa u otra con ayuda de sobre todo de mi ex mujer y de alguna gente yo conseguí salir adelante he conseguido curarme me gano la vida con el juego que es el que es el póker y desde luego pues bueno dentro de sabes yo tengo una vida completamente alejada de los problemas que yo tenía de adicciones en su día que te quiero decir con esto no estoy fomentando a la gente que juegue que siga jugando ni muchísimo menos lo único que estoy diciendo es que es un tema súper delicado que no es un tema del que se vaya a salir por presión social y que creo que la única forma de salir de él es cuando uno encuentra la convicción personal de querer salir de ahí estoy totalmente de acuerdo en lo que opinas pero eso ya me abre el pie para la siguiente pregunta porque ahí hablas mucho del apoyo de la gente hablas mucho de tu ex mujer Bea ¿no? se llama sí y ¿tú crees que la vida que llevabas que llevas es para conciliar con tu vida familiar es compatible o realmente le quita las pegatinas a tu vida familiar es decir o es muy difícil convivir con esos cambios porque yo me imagino en las mesas finales en las mesas de póker se aguanta muchísima presión ganas pierdes mal humor llegar a casa cagándote en Dios o como en quien sea y hay una persona ahí al lado ¿no? y tus hijos incluso que que viven ese Juan ¿no? pues malhumorado o contento o que es como una especie de montaña rosa ¿no? es compatible a ver yo soy una persona muy familiar y joder y dentro de todos mis errores yo siempre he tratado de que mi vida familiar con ella y con mis hijos yo tengo muy claro el tipo de relación que quiero tener con mis hijos el día de mañana y eso es lo ese es mi mi objetivo primordial en la vida el tema el tema que tú comentas pues eso de las alteraciones anímicas y todo eso eso es un tema que está muy presente en el mundo de un jugador de póker pero sobre todo está muy presente cuando ese jugador no hace las cosas bien tú en el momento que estás haciendo las cosas bien que estás jugando bueno en el póker se dice la banca pues tú cuando estás jugando dentro de banca tú entiendes lo que eso el proceso que eso lleva y entiendes que hay días que toca perder y que hay rachas que toca perder y rachas que toca ganar pero como tú estás jugando dentro de banca y haciendo las cosas bien no es algo que a ti te altere anímicamente cuando tú estás jugando por encima de tus posibilidades estás jugando pues a lo mejor endeudándote o estás jugando un dinero que no tienes o estás jugando una cantidad de dinero que te supone más de lo que tú te puedes permitir jugarte eso es lo que hace que uno le afecte anímicamente y sus estados de ánimo y que al final los que lo pagan por supuesto son pues sus allegados sus familiares yo en mi caso sí por supuesto he tenido muchísimos de estos cambios de humor alteraciones de humor y quien lo ha sufrido ha sido más que mis hijos ha sido Bea hoy en día pues que es como te digo yo joder hago las cosas de otra forma estoy tratando de hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hacía antes lo cual no es difícil pero bueno siempre es importante ir para adelante en vez de ir para atrás y bueno entender un poco lo que viene siendo el juego y lo que viene siendo el póker y tienes que entender que a veces toca ganar a veces toca perder y que esto no es una carrera que se va a acabar hoy sino que esto es un largo plazo en una de las charlas que estaba escuchando sobre ti cuando estaba preparando la conversación que íbamos a tener hoy te vi en aquel momento era al salir poco al salir de la pandemia estabas hablando de que te estabas planteando realmente cambiar de vivir en otro lugar por el tema de hacienda que te estaban apreciando te estaban tal eso no lo llevas a cabo ¿no? sí, sí sí lo llevas a cabo yo he tenido que tomar la decisión más difícil de mi vida que es irme a otro país pues para tratar de coño de crecer y de poder tener una vida más digna de la que tenía aquí y te estoy hablando de que esto fue el año pasado o sea es algo increíble las vueltas que da la vida ¿sabes? pero yo he tenido que alejarme de mis hijos decidí alejarme de mis hijos para irme a Venezuela que ahí tengo un amigo amigo de los de verdad y bueno él sabía toda mi situación y al final me voy allí con un proyecto de Padel y que sigue sigue activo y la marca Girostar dejo la reseña para quien necesite una palita ya sabe dónde ponerse en contacto pero bueno entonces decido eso irme a Venezuela pues a tratar de cambiar de aires y a mejorar mi vida a mejorar mi vida porque yo me veía aquí en España que laboralmente no tengo no puedo hacer nada ¿a qué me refiero que no puedo hacer nada? yo no soy una persona conformista a mí no me gusta trabajar por un sueldo que tenga un techo ¿sabes? a mí me gusta poder aspirar a más pues para poder tener yo mejor vida y darle una mejor vida a mis hijos y aquí en España no tenía la opción entonces entre eso entre bueno pues situaciones y relaciones que yo tenía muy deterioradas con gente y bueno un cúmulo de cosas eso nos llevó a que vea yo pues decidiéramos que a lo mejor por el bien de mis hijos es que yo me fuera una temporada tratar de asentarme allí de joder de coger una mayor conciencia hacer las cosas mejor y poder venir pues con con algo más sólido tanto sea pues con el tema profesional como como a nivel personal y bueno pues a mí ya te digo yo estaba en el en el main event el día el día que pasamos a la mesa final y al acabar justo el momento se me saltaron las lágrimas coincidió que bueno es el día que yo iba súper bien de fichas y al final pues perdí muchas fichas y cuando la gente me vio me vio llorando pues me me venía como a decir joder tranquilo que vas bien no sé qué que no pasa nada que se remonta y yo o sea estáis de puta coña estáis viniendome a consolar cuando estoy haciendo la puta mesa final del main event que es el mayor sueño de cualquier jugador de póker eran lágrimas pues de alegría de coño de saber todo lo que he tenido que pasar y que un año después pues la vida me había dado la oportunidad de poder estar ahí otra vez y poder reconducir la vida la verdad es que es una pasada pero en aquel momento cuando te comenté eso de que estabas planteando en aquel momento no estabas jugando al póker cuando te habías dejado el póker lo habías dejado jugaba pues digamos partidas privadas pero no jugaba de cara al público no jugaba lo habías dejado ¿qué te hizo volver? coño al final yo joder jugar al póker es lo que mejor sé hacer ya sea ya sea bien o mal pero es lo que mejor sé hacer y es algo que bueno pues me reporta un dinero y es eso que me permite llevar a cabo la vida que yo quiero llevar al final siempre para poder dar eso necesitas una inyección económica que venga de algún lado bueno yo tuve una inyección económica que vino y pues gracias a eso pude seguir volcándome dedicarle otra vez horas y bueno pues la cosa está yendo bien ¿y qué diferencia hay entre aquel Juan y el Juan que a partir de que pasa la pandemia decide volver al póker? ¿cuál es la diferencia fundamental que hay entre el Juan Maceiras de antes de la pandemia a después de la pandemia que decide vuelvo? ¿hay alguna diferencia clara que tú ves? no, 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 no no me refiero si yo de hecho después de la pandemia es cuando cuando yo toqué el mayor fondo de todos o sea no es que yo después de la pandemia decidiera venga voy a volver y tal no concretamente después de la pandemia fue cuando yo más abajo llegué a estar ¿qué es lo que lo diferencia? ¿qué es lo que hace cambiar? yo no creo que sea un hecho puntual pero joder estamos hablando de que yo soy una persona que tengo 39 años que he tenido éxito desde que tenía 21 me he pegado hostias toda mi vida he vuelto a levantar me he vuelto a pegar una hostia me he vuelto a levantar bueno pues joder ahora me está yendo bien otra vez y la idea por supuesto es no cometer los errores que he cometido en su día pues eso más que nada pues porque tengo dos hijos que ya también se van haciendo mayores que ya van teniendo pues más conciencia de las cosas y tampoco quiero ser un mal ejemplo para ellos ¿sabes? y bueno esto esto es como el tenis es decir me refiero hay un top de jugadores un top 10 un top 20 ¿existe esto en el mundo del póker? sí hay un ranking que va en función de hasta el ranking de las ganancias digamos que no es tampoco muy real porque al final las ganancias van en función de los torneos que tú juegues y eso es algo muy bueno tiene una explicación más compleja pero luego sí que hay otros rankings que son por puntos en función de en vez de ganancias de dinero sino por puntos de volumen de torneos que tú juegas y eso digamos que es un ranking más real ¿y dónde te encuentras a día de hoy? no tengo ni puta idea yo tampoco es que juegue mucho no le meto demasiado o sea yo no le meto volumen suficiente como para poder competir en ese tipo de rankings yo por ejemplo llegué ahora o sea yo llegué ahora de Las Vegas pero ya hay otro torneo en Miami hay otro torneo en Los Ángeles esa gente está de gira constantemente yo me vengo a mi casa estoy con mis hijos y con mi gente y pues ahora en agosto me iré a Barcelona pero sin más no le meto tampoco el volumen que le mete la gente yo pensaba eso que estaba como más controlado y que incluso por los casinos pues un tema por prestigio a lo mejor ¿sabes? les daban cartas de invitación ¿sabes? a los mejores jugadores por un tema de marca mi pensamiento iba ahí ¿sabes? no, no, no qué va, qué va los casinos no regalan nada y la verdad joder debe ser la hostia ¿no? llegar a te estás moviendo por los casinos más importantes del mundo llegar allí como jugador de póker supongo que cuando llegas pues hostia este es es loco boy o este es Juan Maceiras o este es tal ¿no? funciona así es decir hostia es conocido tal pum a ver yo en su día cuando estaba en póker stars sí que es cierto que a mí joder me paraba bastante gente para sacarse fotos para tal luego cuando salí de póker stars como también coincidió que lo dejé y todo eso pues ya y pasaron muchos años también ¿sabes? no me conoce ni Dios ahora pues con esto de lo del main event y tal sí que es cierto que claro pues como está muy muy reciente pues la gente en Estados Unidos incluso y americanos y tal me decían joder yo iba contigo yo quería que tú ganaras tal nos gustaba tu estilo nos gustaba no sé qué muy bien y te para la gente en Coruña yo no noté nada no noté mucha diferencia tampoco pero bueno mejor así a mí tampoco yo soy una persona muy tranquila vaya y bueno cuando me escuchaba la charla la persona que hablaba contigo te decía oye joder Juan tienes que volver porque tienes un don especial para el póker te estaba intentando convencer te decía que no tenías que gastar toda la pasta que tenías que intentar ir bancado para como y después te decía algo que me llamó bastante la atención me decía que que el póker había cambiado mucho desde aquella época bueno aquella época desde unos años que España se había vuelto pues dentro del top 3 de Europa o top 2 después de alemanes y franceses no puede ser y que te decía que que te formases para volver y le hiciste caso eso hay que formarse hay que me había llamado la atención bastante lo que te había comentado ¿sabes? yo no no he estudiado en mi vida Julio pero no pero a ver si es cierto que hay que adaptarse y el que no se adapte el que no evolucione está jodido esto es un mundo que está completamente en en bueno en progresión avanzando yo la forma que tengo pues bueno yo siempre fui una persona que jugaba basaba su juego en ciertas cosas y no baso mi juego pues en temas más técnicos como hace mucha gente aquí si tú vas a yo me baso mi juego pues mucho en las sensaciones en la gente juego mucho pues en función de lo que creo que tienen ellos más que lo que creo que tenga yo y bueno si es cierto que los patrones de apuestas de la gente van evolucionando van cambiando pero yo por ejemplo ya te digo no juego online porque yo no soy capaz de ganar online o sea no soy capaz o sea el nivel ha subido tanto la gente está tan preparada la gente estudia tanto que para mí es algo imposible ser ganador online no soy capaz la gente que no la gente que entiende del mundo sabe que lo que estoy diciendo es así literal la gente que no entienda del mundo dirá cómo no vas a ser capaz de ganar tú que hiciste octavo yo es totalmente imposible que gane online no soy capaz de ganar en vivo bueno pues en vivo al final tú lo que tienes que hacer es adaptarte a las personas adaptarte a la mesa y es un digamos que es un póker diferente y ese es el póker que a mí se me da bien y llegamos bueno ya estamos cerca de acabar la charla pero llegas ya al final a ese main living que son ocho días ¿no? ocho días no son bueno nueve nueve días nueve días y pasas nueve días en Las Vegas estuve un mes un mes hostia un mes perdiendo dinero todos los días antes de empezar el torneo iba perdiendo ¿que era la pretemporada o qué? no sé lo que fue pero fue caro fue caro lo que pasa es que al final en el main event salió bien pero la pretemporada fue cara y claro allí te encuentras con porque todos allí es en vivo ¿no? no hay es todo en vivo mogollón de gente allí cuentan cinco mil personas no sé cuánto había el que jugué yo yo jugué muchísimos torneos el main event que es digamos de lo que estamos hablando exacto diez mil cuarenta o una cosa así diez mil cuarenta personas y llegas a los llegáis al final a la mesa final llegáis ¿cuántos? nueve nueve y de los nueve estaban el que ganó realmente es el mejor jugador de póker o no no o tuvo suerte ahí no tuvo suerte en varias jugadas si es cierto que es buen jugador yo lo dije y lo mantengo a mí me pareció una mesa final muy asequible una mesa final muy explotable bueno a mí no me salieron bien las cosas y termino saliendo de octavo pero eso no quita que yo crea la convicción que tenía de que era una mesa final que se podía explotar mucho había dos jugadores hablando de mis rivales dos jugadores que sí que considero que eran muy buenos que era el que ganó y Toby Lewis quitando esos dos jugadores era una mesa final que no tenía ninguna complicación y cuando te echaron cuando saliste de la mesa ¿no? ¿error tuyo? ¿o tenía que pasar? no al final no es que sean errores son errores tú al final yo es lo que te digo yo hago mis movimientos y mis jugadas en base a ciertas cosas y joder si no me equivocara nunca pues sería una puta máquina pero soy Juan Maceira soy un tío normal de todo ¿sabes? y y bueno pues obviamente seguro cometí varios errores concretamente la última mano pues bueno en base a las fichas que a mí me quedan las ciegas que hay y que la ciega grande es la era la segunda persona más corta en fichas yo decido atacar se da que concretamente esa mano quise averiguar si estaba bien o está mal y era la jugada que está era la mano justo que está en el limbo entre entre que el olín está correcto o no está correcto yo voy olín con K9 de diferente palo y K9 del mismo palo era un olín correcto y K10 de diferente palo también era un olín correcto el K9 de diferente palo no o sea era una jugada pues eso que estaba justo ahí en el limbo y que era muy muy justa pero bueno yo personalmente creo que lo volvería a hacer teniendo en cuenta varias situaciones creo que volvería a ir olín en la misma situación bueno eso está y se hace amigos dentro de de las mesas o sea tienes amigos dentro del mundo del portal conocidos conocidos con los que te llevas mejor y tal al final amigos amigos tampoco es que haya que haya muchos por ahí pero para tomarte un gin tonic algunos sí de esos hay a patadas y cuando les invitas más bueno pues mira ya hemos llegado al final yo quiero agradecerte que hayas estado aquí conmigo charlando espero que hayas estado cómodo la verdad agradecerte que hayas paseado a Coruña y la camiseta del Depor por Las Vegas por Estados Unidos y por cualquier lugar al que vayas porque realmente pues gente como tú que transmite deportivismo y que la gente nos ve cantando cuando yo me muera quiero mi cajón y nos van a ver volver pues realmente la gente te miraba con cara de loco o qué no sé no sé si era de loco o qué pensaban pero me miraban extraño yo notaba unas miradas unas miradas extrañas pero bueno yo estaba tranquilo con mi depor y con mi gente bueno pues de verdad muchas gracias Juan espero que una última pregunta espera ¿has saldado tu deuda con Hacienda? no no vale pues ahí ahí lo dejamos ah por cierto a ver si te hacen una serie porque si los Pelayos tienen un documental pues la familia Maceiras creo que Netflix viendo lo que hay por ahí a ver si tienes alguna productora escuchando la entrevista y se pone en contacto conmigo a ver si ahora a ver si la de Bacafil que se quedó sin curro en el Depor joder no se está escuchando hombre pues el de Bacafil esa es buena y hace una serie ahí de los Maceiras que yo creo que da da pa serie la verdad es que da da pa serie así que nada Juan muchas gracias por venir gracias a todos los que nos estáis escuchando aquí en directo que nos vais a escuchar posteriormente en el podcast o que están en Twitter así que nada muchas gracias y un aplauso para Juan Maceiras por favor muchas gracias 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 a vosotros listo listo gracias a vosotros gracias a vosotros